Liturgia de las Horas. Laudes. Oración de la mañana. Jueves de la segunda semana de cuaresma. Segunda semana del salterio. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo invitatorio. Antífona. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, vengan, adorémoslo. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Vengan, adorémoslo. Igno. No te espante el rigor de mis pecados, pues tan amigo de rendidos eres. Espera, pues, y escucha mis cuidados. Pero ¿cómo te digo que me esperes si estás para esperar los pies clavados? Amén. Salmo 79 Antífona Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Pastor de Israel, escucha. Tú que guías a José como a un rebaño. Tú que te sientas sobre querubines, resplandece ante Efraín, Benjamín y Manasés. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos. Que brille tu rostro y nos salve. Señor Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado mientras tu pueblo te suplica? Le diste a comer llanto, a beber lágrimas a tragos. Nos entregaste a las disputas de nuestros vecinos. Nuestros enemigos se burlan de nosotros. Dios de los ejércitos, restáuranos. Que brille tu rostro y nos salve. Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Le preparaste el terreno y echó raíces hasta llenar el país. Su sombra cubría las montañas y sus pámpanos los cedros altísimos. Extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. ¿Por qué has derribado su cerca? ¿Para que la saqué en los viandantes, la pisotee en los jabalíes y se la coman las alimañas? Dios de los ejércitos, vuélvete. Mira desde el cielo, fíjate. Ven a visitar tu viña, la cepa que tu diesta plantó y que tú hiciste vigorosa. La han talado y le han prendido fuego. Con un bramido hazlos perecer. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos. Que brille tu rostro y nos salve. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Cántico de Isaías Antífona Anuncien a toda la tierra que el Señor hizo proezas. Te doy gracias, Señor, porque estabas airado contra mí, pero has cesado tu ira y me has consolado. Él es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Y sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Aquel día dirán, den gracias al Señor. Invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas. Proclamen que su nombre es excelso. Tañan para el Señor que hizo proezas. Anúncienlas a toda la tierra. Griten, jubilosos habitantes de Sion. ¡Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel! Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Anuncien a toda la tierra que el Señor hizo proezas. Salmo 80. Antífona. Aclamen a Dios nuestra fuerza. Aclamen a Dios nuestra fuerza. Den vítores al Dios de Jacob. Acompañen, toquen los panderos, las cítaras templadas y las arpas. Toquen la trompeta por la luna nueva. Por la luna llena que es nuestra fiesta. Porque es una ley de Israel, un precepto del Dios de Jacob. Una norma establecida para José al salir de Egipto. Oigo un lenguaje desconocido. Retiré sus hombros de la carga, y sus manos dejaron la espuerta. Clamaste en la aflicción, y te libré. Te respondí oculto entre los truenos. Te puse a prueba junto a la fuente de Meribah. Escucha, pueblo mío. Doy testimonio contra ti. Ojalá me escucharas, Israel. No tendrás un Dios extraño. No adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Abre tu boca, y yo la saciaré. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón obstinado, para que anduvieran según sus antojos. Ojalá me escuchara mi pueblo, y caminara Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos, y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor te adularían, y su suerte quedaría fijada. Te alimentaría con flor de harina, te saciaría con miel silvestre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamen a Dios nuestra fuerza. Lectura breve. Nosotros, Señor, somos tu pueblo y tu heredad. Que tus ojos estén abiertos a las súplicas de tu siervo, y a la súplica de tu pueblo, Israel, para escuchar todos tus clamores hacia ti. Porque tú nos separaste para ti, como herencia tuya, de entre todos los pueblos de la tierra. Responsorio breve. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con su plomaje. Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. Cántico evangélico. Antífona. Hijo mío, acuérdate de que ya recibiste tus bienes en la vida. Lázaro, en cambio, recibió males. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libras de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Hijo mío, acuérdate de que ya recibiste tus bienes en la vida. Lázaro, en cambio, recibió males. Preces Celebremos la bondad de Dios, que por Cristo se reveló como Padre nuestro, y digámosle de todo corazón. Acuérdate, Señor, de que somos hijos tuyos. Concédenos vivir con toda plenitud el misterio de la Iglesia, a fin de que nosotros y todos los hombres encontremos en ella un sacramento eficaz de salvación. Acuérdate, Señor, de que somos hijos tuyos. Padre, que amas a todos los hombres, Haz que cooperemos al progreso de la comunidad humana, y que en todo busquemos tu reino con nuestros esfuerzos. Acuérdate, Señor, de que somos hijos tuyos. Haz que tengamos hambre y sed de justicia, y acudamos a nuestra fuente, que es Cristo, el cual entregó su vida para que fuéramos saciados. Acuérdate, Señor, de que somos hijos tuyos. Perdona, Señor, todos nuestros pecados, y dirige nuestra vida por el camino de la sencillez y de la santidad. Acuérdate, Señor, de que somos hijos tuyos. Porque sabemos que somos hijos de Dios, llenos de confianza nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Dios nuestro, que amas la inocencia y la devuelves a quienes la han perdido, atrae hacia ti nuestros corazones, para que, inflamados por el fuego de tu espíritu, permanezcamos firmes en la fe, y seamos diligentes para hacer el bien. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompaña siempre. Amén. Amén.